La ampliación a cuatro carriles de la carretera Villahermosa a Pomoca. La reconstrucción de los nuevos puentes Tierra Colorada y Puyacatengo. La construcción del puente de Ixtacomitán, entre otros con los que conectamos a miles de tabasqueños. La reconstrucción, mantenimiento o modernización de carreteras. La construcción de nuevos caminos en varias comunidades del estado. Estos son los negros del cambio. Tabasco cambia contigo. La construcción de los nuevos caminos. Y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia, era una flor de nuestra vida. Muy buenas tardes, son las seis de la tarde, siete minutos y hoy falleció el cantante francés Charles Aznavour. El cantante es el último gran representante de la canción francesa, falleció la madrugada de este día a los 94 años de edad en el sur de Francia. Esto lo informaron medios locales. Esta tarde vemos y escuchamos a Charles Aznavour con la bohemia. La bohemia, la bohemia, la bohemia. Si lo tuyo es estar informado, ahora estamos contigo. Ahora, comunicaciones. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco en tu dispositivo móvil. Ahora Tabasco en pantallas LED. Ahora comunicaciones. Llámanos, infórmate o contrátanos. Ahora tienes el poder de estar bien informado. Ahora Tabasco.com Y con esto iniciamos esta tarde noche de lunes. Estamos iniciando semana y mes. Día primero del mes de octubre del dos mil dieciocho. Y bueno, pues el día de hoy iniciamos este mes de octubre, pues con muchísimas sorpresas, con muchísimas noticias. Algunas muy buenas, algunas malas, hasta con temblorcito. Aquí en la capital tabasqueña tenemos información también. Y muchas cosas que compartir esta tarde noche de lunes. Iniciamos semana. Soy Marisa Perea en compañía, la grata compañía de mi compañero y jefe de información de esta casa editorial. Omar Duque, buenas tardes. Muy buenas tardes, señora Perea. Bienvenida. Espero que ya esté repuesto a su fin de semana. Ahí la llevamos. De mucho trabajo. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Recuperándonos todavía del ajetreo. Muchas gracias. Aprovecho a todas aquellas mujeres que acudieron al llamado para este evento de Orgullosamente Tabasqueña dos mil dieciocho. Por eso no pude estar el día viernes, pero este espacio se queda bien cobijado a cargo de mis compañeros. Y tuvimos la fortuna de contar con 715 mujeres en este maravilloso evento el pasado viernes en el Hotel Tabasco. Y muchísimas gracias. Ya les daremos más noticias acerca de lo que se recaudó, este donativo que se recaudó para la compra de medicamentos oncológicos que se van a donar a los más de 140 niños que se encuentran con algún tipo de padecimiento de cáncer en el hospital del niño. Ya les informaremos y por supuesto haremos entrega de en especie. No se les va a dar el dinero porque mucha gente nos los ha preguntado. No, se va a dar los medicamentos por paquetes para cada uno de los niños que están llevando su tratamiento oncológico en el hospital del niño. Doctor Rodolfo Nieto Padrón. Que es directamente el recurso o los medicamentos se los van a proporcionar al hospital. Así es. Tenemos ya el listado de los niños y se va a tratar de apoyar al mayor número posible de niños que se encuentran llevando un tratamiento en este hospital. Muchas gracias a las 715 mujeres que hicieron posible la segunda edición de Orgullosamente Tabasqueña. Y a nosotros como la feria ya comenzamos a preparar el del siguiente año. ¿Ya? Ya, pues ya. Ahora me espero y me imagino que ahora se van a admitir a hombres. A chocos. A chocos. Oiga señora. Señora, finalmente para ayudar y que caiga más el cacao ahí, pues inviten, abran el abanico e inviten a los hombres a que también participen vestidos de chocos. Sí, fíjate que lo que pudimos distinguir fueron dos caballeros. Nos dio pues mucha pena, obviamente, no permitirles el acceso que iban ataviados de chocos, eh, con el traje choco. Pero bueno, a lo mejor por ahí en alguna ocasión se nos fue o no leyeron las indicaciones del evento, que era un evento exclusivo para mujeres. Pero vamos a tratar de abrir y de tomar en cuenta estas opiniones y de abrir la invitación, pues para que de este modo seamos más y podamos duplicar la cifra el próximo año que seguramente, pues ya seré un recinto más grande, con la colaboración de muchos más patrocinadores y de mucha gente que pueda sumarse el siguiente año a este maravilloso, maravilloso evento. A lo mejor suman el doble, ayudan a las niñas, pero con ayudar creo que es en beneficio de, es bienvenido, ¿no? Sí, por supuesto, no hay dinero que alcance además. Finalmente, desafortunadamente, en alguna enfermedad el dinero es lo primordial y tendrás mucho dinero, pero finalmente la enfermedad te puede llevar a la ruina. Es correcto. Se acaba, se acaba el cacao y con una enfermedad y ese tipo de enfermedades... No te garantiza la cura además. Que finalmente no te garantiza un tratamiento, dos tratamientos, los que tengas que tomar y ese recurso, pues, es a barril sin fondo. Totalmente. Fíjate que cada tratamiento mensual le cuesta, pues, al hospital cuando tenía los recursos, porque yo creo que va a llegar justo en el momento adecuado esta ayuda, por la situación económica en la que se encuentra el sector salud, pero alrededor de 35, 40 mil pesos mensuales. Cuesta un tratamiento oncológico para un paciente. Llámese hospital del niño, llámese algún adulto, casi 40 mil pesos mensuales. ¿Qué dinero te alcanza para esto? Y esto no te garantiza que se pueda erradicar el tipo de cáncer, ¿no? Hay algunos que sí son mucho más fáciles, pero hay algunos otros, pues, que lamentablemente con todo y el intento, el dinero y los medicamentos, pues, fracasa. Claro, claro. Pues, iniciamos también celebrando el día de hoy el Santoral San Ángel San Remigio Santa Teresita de Jesús. Un abrazo también a nuestro compañero, a nuestro compañero comunicador Juan Román de la Cruz. Un fuerte abrazo y está de manteles largos. Muchas felicidades, Román de la Cruz de Radio Capital y de Televisión Tabasqueña. También para Lucila Priego, quien es la de Comunicación Social del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Bueno, son los que conocemos, muchas felicidades. Y a los que no conocemos, pero que también están celebrando algo en especial, un fuerte abrazo, enhorabuena y que sea larga vida. Y si quiere usted que la señora Pérez lo felicite, lo saluda, pues, ayudenos y escríbanos o mándanos un mensaje a la línea que va a aparecer a continuación, que es una línea de WhatsApp para que nos mantengamos en diálogo con ustedes. ¿Pueden mandar un mensaje de WhatsApp o MSN? Número telefónico, 9931-104825. Le repito, 9931-104825. En esa línea de comunicación podemos tener este diálogo entre ustedes y nosotros. Pues, muchas felicidades. Ahí está la línea para que compartan todo tipo de información, servicio social, cualquier cosa que quiera hacernos saber, pues, adelante. Vaya, hoy fue un día, un día de inicio de mes bastante movido, bloqueos, caos vial en la ciudad de Villahermosa, pues, para variar. Este, el adiós de Chuy Sevilla, que yo creo que para muchos fue sorpresa, para muchos. Yo te comentaba hace un segundo que, digo, también me sorprendió, no puedo decirte que no, pero creo que era algo que yo, de manera personal, esperaba. Tuve la fortuna de entrevistarlo hace un mes para mi programa Nada Personal en redes sociales, que hoy precisamente se lanza, y casualidades de la vida, ¿eh? A las 8 de la noche, se lanza el capítulo 8, en la entrevista con Chuy Sevilla, en donde platica un poquito de esto, en donde platica que tiene otros planes. Dentro del medio también, por supuesto, que él dirige, porque al final de cuentas, telereportaje, la dirección de telereportaje pasa a manos de Emanuel, pero él continúa, por supuesto, al frente de la XBT, y va a tener un espacio él, pues, a lo mejor de un corte diferente al que manejaba, pero siguiendo esa línea política de información, entonces, no se nos va a Chuy Sevilla, dice adiós a telereportaje, más no a los medios de comunicación, que es lo que creo que la gente se sorprendió. Dijo, no, es que se va con Andrés Manuel, se va con Adán, no va a ningún puesto político. Jesús, Sevilla, Oropesa, simplemente, bueno, después de 30 años, me comentaba él en corto, 30 años de levantarse a las 4 de la mañana para poder preparar el programa, porque además no es únicamente levantarse a las 4, sacar un programa, ¿de cuántas son 4 horas? Inician a las 6. A las 6 y termina a las 10. De 6 a 10 de la mañana, sino al término de este, bueno, pues, comienza la jornada para el siguiente programa, en busca de la información, corroborar la información, hacer el filtro de mensajes, de cartas, en fin, es una tarea ardua de todo esto, y mucho más a las 8 de la noche en redes sociales, en la entrevista con Marisa Perea, el estreno del capítulo 8, de nada personal, pero también, pues, aquí, él comentaba lo que dijo en la mañana en su carta, que leyó en telereportaje, pues, que se cierra un ciclo para él, y pasa este programa, pues, a mano de las siguientes generaciones, Emanuel queda al frente, y Juan Pablo, su hijo, quien también ya trae, pues, un trabajito detrás, reporteando, y que trae todo el oficio y todo el conocimiento también de la radio y la información, se queda también Juan Pablo, y por supuesto, Hugo Triano, y los colaboradores de Peso, que ya conocemos. Claro, la participación indiscutible de Hugo Triano, de Humberto, 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 Humberto Hurtado, entonces, en la voz comercial, y además todo el equipo de reporteros que está detrás de, de ellos también, de Oscar Palomeras, que continúa ahí también. Paso derecho. Parte fundamental de, de este grupo de comunicación, y pues, ahí se irá. Al revisar de la pausa, vamos a tener la declaración que hiciera hoy por la mañana de Jesús Antonio Sibilla Oropeza. Vamos a una pausa, y regresamos. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Ahora Tabasco. Y en tu verer, como Arroba Ahora Tabasco. A tu confianza, respondemos con obras y acciones. Con la inversión más grande en la historia de Tabasco durante un sexenio, en la rehabilitación de nuestra infraestructura cultural y de nuestros museos. Como la venta, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el Museo de Historia Natural, entre otros que ahora están a la altura de los mejores museos de México. También realizamos una inversión histórica para la rehabilitación y modernización de la ciudad deportiva. Y estamos construyendo el nuevo mercado Pino Suárez, con un diseño vanguardista, estacionamiento y modernas instalaciones. Otra obra histórica para los tabasqueños. Estos son los logros del cambio. Tabasco cambia contigo. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonizanos a partir de las seis de la tarde por la señal de noventa y nueve punto uno FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes, sólo aquí en su noticiero. Ahora Noticias. Pues ya estamos de regreso. Gracias por su sintonía. Los mensajes de texto, WhatsApp, 9931-104825. Haga suya esta línea telefónica o guárdala en su teléfono celular por si tiene algún reporte. Si anda por ahí en alguna de las calles de Villhermosa o de algún municipio y nos quiere hacer llegar alguna información, pues ahí haga uso del 9931-104825, también con su puesto, servicio social, saludos y mucho más. Déjese consentir, tabasqueñas por Villas Express tienen servicio para uñas, peinados, maquillaje, tratamientos y más. Horarios de atención al público de lunes a sábado de 7.30 de la mañana a 7.30 de la noche. Están ubicados en Plaza Sol, local 2, en el velódromo de la Deportiva. Es un salón libre de citas. Si usted llega a las 7.30 de la mañana a esa hora, le atienden muy cómodamente. O si tiene alguna duda, el 352-4603. Brillas Express, el placer de consentirle. Vaya, le van a atender. Muy delicioso, muy rico, muy rico, precioso lugar. Además, Brilla, Brilla. ¿Y Brilla? Sí, ya, ya fui, porque pues tenía yo evento. Ya, ya fui a Brilla Express, me dejaron muy linda. Gracias. Brillante, reluciente. Reluciente. Y es que antes de la pausa, pues hablamos sobre el tema de la despedida, el adiós que hiciera Chuy Cibilla Oropesa esta mañana. Vamos a escuchar un fragmento de esta carta que leyó a todos los radioescuchas de Telerreportaje. Los ciclos se cumplen, y el mío ya ha cumplido con su parte. Más de 37 años en la radio, 35 de ellos en Telerreportaje, más de 29 años en la dirección y conducción, es suficiente. Mi decisión me merece a un proyecto de vida. Dije a mis hermanos desde hace mucho tiempo que me retiraría de Telerreportaje a los 60 años, aunque no sabía si 60 años de mi edad, que cumplí en diciembre pasado, o de la edad de Telerreportaje que acaba de cumplir en septiembre. Al final fue lo segundo a los 60 años de Telerreportaje. Y es que además, los que vienen detrás, empujan bien y fuerte. Emmanuel es una persona bien preparada, que al lado de Hugo, Humberto y ahora mi hijo Juan Pablo, tienen mucho que ofrecerles. Nuevas ideas, nuevas formas, periodismo nuevo, sin dejar a un lado la esencia de Telerreportaje. Pues ahí está el fragmento donde él se despide y hace un agradecimiento a toda su familia y quienes continúan, como habiendo recalcado usted, es el señor Emmanuel Sivilla y Juan Pablo Sivilla, que estarían a cargo y detrás también todos respaldándolos. Además, Hugo Triano, también el director, el jefe de información. Humberto Hurtado. Humberto Hurtado y Palomeras, que es el gerente de comercialización de la estación y además todo el equipo de reporteros, Candelario Osorio, Lorena del Carmen y todos los demás que nos acompañan y que forman este espacio informativo, pues más longevo en Tabasco y creo que a nivel nacional es uno de los espacios informativos más longevos. Más longevo y más largo. No hay otro espacio informativo de tanta duración al aire. No me refiero al tiempo que lleva, los 60 años, porque aparte de eso, no hay otro programa que dure tanto, cuatro horas diarias, que es lo que dura Telerreportaje. En América Latina. Muchas felicidades. Creo que se despiden con muy buen sabor de boca después de tantos eventos, precisamente conmemorativos y alusivos al 60 aniversario. Y se despide hoy cuando se cumplen también 60 años de Noticias en Flash, que es otro de los proyectos informativos de esta estación. Y Almarranchera, efectivamente. Así es. Pues muchas felicidades a Chuy, porque seguramente vienen buenos proyectos, proyectos muy positivos para él, para su familia y para los tabasqueños también. Seguro estoy que no se va de los medios de comunicación, que va a continuar en esa labor que además él lo llama su pasión, la pasión de informar y de servir a la ciudadanía. Y hoy felicidades, Emanuel, felicidades, pues ya eras parte muy importante de este espacio y ahora sí recae en ti pues ya toda la responsabilidad y el manejo al 100% de Telerreportaje y la patada de la buena suerte, por supuesto, para Juan Pablo, que va a ser, pues va a ser ya la nueva generación, ¿no? La tercera generación. La tercera generación de Telerreportaje, ¿es correcto? Sí, la tercera generación de los Sibilla a cargo de este espacio informativo y de esta ya su estación formalmente, que tienen como 20 años ya en poder de la XBT, esta estación que anteriormente en amplitud modulada era la 970, y que después de varias reformas deja de existir las AM y se consolidan nada más en las frecuencias moduladas. Felicidades y me he comentado, bueno, vean el programa, Juan Pablo tiene una maestría en redes sociales, entonces esto le va a dar una frescura al programa, seguramente van a venir cambios muy positivos, muy modernos en Telerreportaje y bueno, tenemos Chuy Sibilla, pero para largo, para latísimo. Señora, ahora le quiero preguntar, ¿dónde le agarré el temblor, señora? A mí me agarró hace rato en el Salón de Belleza. ¿Sí? Sí, pero fue muy breve, ¿no? Duró poco, pero sí sin que... Segundos, no dimos cuenta por la lámpara... ¿No les amarré la silla? No, 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 no. No, nos dimos cuenta que empezó a tronar la lamparita que es de cristales y vimos que se movía, pero duró nada. No, sí, duró segundos, pero sí se sintió muy fuerte. Y es que el Sistema Sismológico Nacional reportó este lunes un signo de magnitud en primera instancia como reporte preliminar de 5.7 al noreste de arriba, en Chiapas. De acuerdo con el sismológico, el temblor se registró a las 16.43 horas en Chiapas, a una profundidad de 95 kilómetros. El fenómeno telúrico logró sentirse en Tabasco, por lo que el Instituto de Protección Civil de la entidad informó que se activan los protocolos de verificación en el Estado. Hasta el momento del reporte de esta nota, el organismo no reportaba afectaciones, pero su parte, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, en su cuenta de Twitter escribió se están realizando evaluaciones en la zona donde se percibió el sismo de magnitud preliminar 5.7 a 39 kilómetros de arriba, Chiapas. No se reportan daños hasta el momento. Esto lo escribió Luis Felipe Puente. Finalmente, el Servicio de Sismológico Nacional informó que la magnitud del temblor fue de 5.7 con localización al oeste de Sintanabla, Chiapas. Como medida de precaución, tabasqueños y muchos ciudadanos desalajaron las oficinas, hospitales y algunas casas de habitación. Bien, esto hasta el momento no se reporta ningún daño. Es con este sismo de magnitud de 5.4 grados. En Arriaga, ¿no? Que fue el punto. O sea, en Chiapas. En Chiapas, sí. Pero bueno, sí pudimos constatar que temblor. Algunos no lo sintieron. Como siempre, algunos sí, pero afortunadamente todo bien, todo en orden. Son sensibles algunos, tal vez. Sí. Y fue muy leve, realmente fue muy leve. Ya tardé mucho. Y bueno, en otra información, este próximo 5 de octubre entrarán ya en función las nuevas administraciones municipales que encabezará en su mayoría el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Sin embargo, los nuevos ediles que tomarán protesta el jueves 4 de octubre se enfrentarán a diversos problemas como laudos laborales, falta de recursos económicos, deudas con la Comisión Federal de Electricidad, entre otros asuntos. Según el órgano superior de fiscalización del Estado, de los 17 ayuntamientos, cuatro enfrentan una gran deuda por diversas observaciones a la cuenta pública 2017 que no han podido ser solventadas. Tal es el caso del municipio de Paraíso, Cárdenas, Macuspana y Balancán. Mientras que los municipios de Centla, Nacajupca, Jalapa, cerrarán su administración con acusaciones por desvíos de recursos, falta de pago a sus trabajadores y hasta con plantones de los elementos de seguridad pública. Al respecto, el diputado integrante de la tercera inspectora de Hacienda en el Congreso local, Charlie Valentino, reconoció que los nuevos ediles se enfrentarán a una situación catastrófica por el mal manejo de las arcas municipales de los gobiernos salientes. Valentino León Flores puso como ejemplo los municipios de Cárdenas, Guimanguillo y Centla, donde las irregularidades han sido ventiladas por los mismos trabajadores del ayuntamiento y que eso propicia una investigación a fondo de parte de la inspectora de Hacienda. Señaló que en la revisión de las cuentas públicas han detectado desvíos de recursos, enriquecimiento ilícito, pues se llevaron todo el dinero del pueblo. Los alcaldes salientes están vaciando las arcas municipales y eso es poco, ya que tuvieron los tres años robando del erario municipal y no hicieron obras, denunció el diputado. Los alcaldes de Morena van a encontrar un caos total y eso va a perjudicar demasiado. No podrán hacer las obras que tienen pensadas debido a las deudas excesivas que se van a encontrar en los ayuntamientos. Es una situación verdaderamente crítica y dolorosa por este endeudamiento que generaron las administraciones salientes. Y esta es la realidad. Pues tremendo, tremenda crisis y tremendo caos se podrían enfrentar los nuevos alcaldes. A partir de ya esta semana, a partir de ya, toman protesta el jueves y ya entran en funciones nuevamente el día 5. Vamos a la pausa, regresamos después de la pausa, es muy breve, ya está nuestro compañero Alfredo Sosa con la sección de los lunes que se llama... Tabasqueños de ahora, señora. Tabasqueños de ahora. No se le olvide, pausa, regresamos. A tu confianza respondemos con obras y acciones. Con la inversión más grande en la historia de Tabasco durante un sexenio en la rehabilitación de nuestra infraestructura cultural y de nuestros museos. Como la venta, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el Museo de Historia Natural, entre otros que ahora están a la altura de los mejores museos de México. También realizamos una inversión histórica para la rehabilitación y modernización de la ciudad deportiva. Y estamos construyendo el nuevo mercado Pino Suárez, con un diseño vanguardista, estacionamiento y modernas instalaciones. Otra obra histórica para los tabasqueños. Estos son los logros del cambio. Tabasco cambia contigo. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonizanos a partir de las seis de la tarde por la señal de noventa y nueve punto uno FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes son aquí en su noticiero Ahora Noticias. A tu confianza respondemos con obras y acciones. Con una de las inversiones más grandes durante un sexenio para mejorar la infraestructura carretera de Tabasco. Con la ampliación a cuatro carriles de la carretera Villahermosa a Pomoja. La reconstrucción de los nuevos puentes Tierra Corrada y Puyacatengo. La construcción del puente de Ixtacomitán, entre otros con los que conectamos a miles de tabasqueños. La reconstrucción, mantenimiento, modernización de carreteras y la construcción de nuevos caminos en varias comunidades del Estado. Estos son los huevos del cambio. Tabasco cambia contigo. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las seis de la tarde, treinta y dos minutos. Y hoy, como todos los lunes, se encuentra con nosotros nuestro compañero Luis Alfredo Mendoza Sosa, con su sección Tabasqueños. Así es, muchas gracias. Estamos y seguimos realizando esta serie de entrevistas a personajes tabasqueños. Y en esta ocasión fuimos hasta Atamulteo de las Sabanas y conocemos a un artista que lleva, bueno, realizando su trabajo justamente ahí en su casa, que la ha, bueno, acondicionado para que sea una casa-galería. Así que vamos a ver este lugar que lleva por nombre Cahanja. Amigos, y en esta gran aventura de Tabasqueños de ahora, nos hemos encontrado al artista José Isabel, que estoy de verdad muy emocionado y contento de poder saludarlo, porque hoy nos va a mostrar un poco acerca de esta casa-galería que se llama Cahanja. Maestro, gracias por aceptar la invitación y gracias también por platicarnos acerca de esta casa-galería, que como sabemos, es propiedad de usted. Así es, es una iniciativa cultural y comunitaria que busca la revitalización de algunos, y no todos los elementos que tiene Atamulteo de las Sabanas, como sus cuentos, mitos y leyendas de la narrativa oral, que es muy rica, un patrimonio cultural en riesgo, y que es justamente el objetivo poder fortalecer lo que podría desaparecer, y entonces de esta forma acercar a los niños y a los jóvenes a estos temas que detonan otros también de importancia. La primera pregunta que nos surge para ir poco a poco conociendo esta casa-galería es el nombre, claro, Cahanja, ¿qué esto significa? Donde hay agua, en lengua indígena, Yocotán. Bueno, de primera instancia es que soy desarrollador cultural de profesión, y entonces me desarrollo en ese ámbito, y una de las cosas que ha fallado es la aplicación de las políticas públicas en materia cultural en la comunidad, y entonces como creadores o como desarrolladores culturales tenemos que tomar decisiones que si no lo hace el gobierno, nosotros tenemos que empezar a hacer algo, o sea, no nos pueden rebasar, nosotros como ciudadanos nos tomamos a la tarea de impulsar y aportar a la comunidad por medio de estos proyectos. Bueno, este es un espacio que hemos habilitado para exposiciones de pinturas, ya hemos tenido la exposición de los cubanos en exilio, y también de la Universidad de Barbados que traemos por acá, los pintores tabasqueños, los pintores locales, y esta es una exposición de su servidor. Entonces, cuando ya tenemos la oportunidad de poder mostrar, ya organizamos con la gente que podamos invitar, y ponemos nuevamente las exposiciones para que el público pueda tener disposición de otra opción. Ahorita nos encontramos en esta sala de usos múltiples, que aquí el maestro nos va a comentar qué se hace, porque ya tenemos ahí algunos niños que están haciendo algunos trabajos, maestro. Sí, mira, es un espacio que compartimos con un grupo de danza que se llama Hood Ballon, que hace el retoma a la narrativa oral y las interpreta dentro de la expresión corporal. Y también tenemos los sábados, clases de artes plásticas, y los niños están ahora coloreando de manera libre, otros ya están trabajando con un elemento enfrente como su modelo, coloreando de manera libre, y entonces tenemos los que están avanzados, y en otro día lo que están empezando, y así lo vamos organizando. ¿Sólo los sábados visitan los niños? Ahora sí los sábados, y en verano tenemos dos semanas intensas de actividad, y cuando ya nosotros podamos por lo menos captar alguna, organizar algún curso intensivo, ya podemos hacer dos, tres semanas, un mes, de acuerdo a lo que habíamos programado. Hacemos presentación de libros, teatro, conversaciones de cultura, coloquio de cultura. Y ya caminamos un poquito más en esta Casa Galería, que está de verdad impresionante, como impresionante es este lugar, que da origen al nombre, que el maestro nos va a comentar, acerca de lo que estamos viendo, de este ojo de agua. Bueno, este es un ojo de agua que tenemos aquí en el terreno, y que da origen al nombre de Canjá, o sea, donde hay agua. Hay años donde el agua baja muchísimo, este ha sido un año bastante seco, y esperemos que octubre, noviembre y diciembre, aumente la cantidad de agua, y precisamente donde estamos parados, todo es parte de donde nos alcanza el agua, y pues aprovecharla también en unas camas de cultivo que estamos haciendo también, en materia de termacultura, o sea, cultura permanente, o cultivo permanente. Y bueno, también ya estamos en esta área, que lo que nos pueda contar, de verdad que va a ser fascinante, este temazcal, que también podemos encontrar en esta Casa Galería. El temazcal es un espacio de sudoración, o baño de vapor, y este temazcal está hecho con un sistema que se llama de bioconstrucción, porque se están utilizando elementos naturales, bambú, un barro, e hilo de nequén, y dentro de sus funciones, está como terapia alternativa, de sanación, y de desintoxicación del cuerpo, se divide en dos partes, la parte del protocolo ritual, que tiene que ver con, la madre tierra, el acercamiento a la madre tierra, y entonces se utilizan piedras volcánicas, que son calentadas al rojo vivo, que son también llamadas las abuelas. Cuando ya son calentadas al rojo vivo, se concentran, y se le pone agua con plantas medicinales, ya disueltas, para que suelte el vapor, y entonces el cuerpo empieza a entrar, a una temperatura muy alta para su sudoración. Maestro, antes de despedirnos, usted nos comentaba, acerca de su Facebook, nos puede comentar cuál es, para que la gente lo busque, lo encuentre. Sí, estamos como Canja, Casa Galería, el proyecto cultural comunitario, así nos pueden encontrar, que ustedes puedan ver, las diferentes actividades, que tenemos, para ofrecer, y la que hemos tenido, en registro, ya sea de video, fotográfico, ustedes van a ver ahí, el producto final, de diferentes proyectos, que hemos logrado, aquí para la comunidad. recuerden que estamos aquí, en el tamulté de las sabanas, y una de las características, de los elementos, o como queramos verlo, es la lengua, la lengua nativa, ¿no? Chontal, ahora llamada Yocotán, pudiésemos escuchar, de usted, alguna frase, algo, para que tengamos presente, esta lengua. ¿Y ahora qué? Para conocer la traducción. Gracias a todos ustedes, por visitarnos, en este espacio, y ver ustedes, que estamos, haciendo con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los adultos, y que ustedes, puedan disfrutar, del espacio, y de las actividades, que hacemos. Maestro, para mí, ha sido un gusto, conocerlo, yo sé que también, para todas las personas, que nos estén viendo, también va a ser, de verdad, un agrado, poder visitarles, poder conocerles, y muchísimas gracias, por la atención, por el recibimiento, a ustedes, y espero, que vuelvan pronto, y los televidentes, bueno, esta es una opción, más de alternativa, de visita cultural, en el estado, y visítenos, estamos en Villa Tamulte, de las Sabanas, en calle Benito Juárez, muy cerca, del colegio de Bachilleros, no se pueden perder. Esto es, Tabasqueños de ahora, y nosotros, pues yo creo, que nos quedamos, aquí en el Temazcal. Hasta la próxima. Pues ahí está. Así es. Una tercera entrega, es la tercera entrega, ya no? Este es, No, ya la cuarta, no? Bueno, ahorita hacemos la cuarta. Ah, no, sí, fue el sastre, el peluquero, la de la cerámica, y esta. Fue a la cuarta entrega, interesante. Ya, un mes que nosotros, traece. Sí, de verdad que nosotros, como yo comentaba en un principio, seguimos realizando de manera, este, paulatina, todos estos, estas entrevistas, ahora nos encontramos con este artista, tiene 45 años de edad, lleva, bueno, muchos años, él me decía que, ahí en Temazcal de las Sabanas, que es donde siempre ha vivido, antes llegaban maestros de otros países, me comente, entonces, él tuvo la oportunidad de llevar algunas clases con estos maestros, y es ahí donde se despierta esta inquietud, él dibuja, pinta, y bueno, su casa la ha, este, acondicionado, para realizar exposiciones de pintura, brinda también el espacio para gente que, este, practica teatro, entonces, gente de la comunidad llega, y toma este espacio para poder hacer sus prácticas, también gente de danza, y es totalmente personal, no hay ningún programa de gobierno que les apoye, no hay ningún apoyo de otro más que el de él, y una serie de conocidos que tiene para poder mantenerlo, que realizan el Temazcal, que lo ponen en venta, bueno, ofrecen al público, que pueda llevar estas sesiones, y así es como se va manteniendo, yo le preguntaba si tenía como algún, yo le decía, bueno, disculpe la pregunta, pero si en algún momento, usted llegase a faltar, usted ha pensado, ¿quién puede seguir con, pues con esta casa galería, con ese proyecto? Y me dijo que no, que por el momento, lo único que hace es disfrutarlo, ¿no tiene hijos? Tiene dos hijos, un hijo, un niño y una niña, pero que tampoco les, les apasiona el tema, ¿no? No, tampoco él los invita, o sea, no están inmersos en el tema, no están inmersos, este, dice si ellos gustan, pues adelante, si no, ya no será, este, problema mío, y por eso me decía él, yo lo disfruto en este momento, y lo que suceda después, no sabré, y mientras tanto, yo, yo lo gozo. ¿Y cuál fue, antes de irnos, cuál fue tu experiencia, de estar ahí? Es, es de verdad enriquecedor, está muy agradable el lugar, este, el, bueno, el ojo de agua que tienen, y todas las plantas que también se cultivan alrededor, y en este terreno, bueno, es, te vas, ¿no? con esta, es muy pacífico, es muy agradable, es mucha naturaleza, y eso te deja una, este, experiencia, una experiencia muy padre. Es una tranquilidad, me imagino. ¿En dónde está ubicado exactamente? ¿Cómo llegamos ahí? Como yo en las sabanas, antes, no me sé las calles, pero es donde está el plantel, el, el Cobatap, hay un Cobatap justo antes de llegar, ahí están ubicados. ¿Y tiene un costo, algo o no? Eh, para, hay un costo, un costo de recuperación, que se van poniendo de acuerdo, por ejemplo, depende de qué vayan a presentar, este, al menos el Temazcal, cuesta 200 pesos por persona, y este, y es lo que, los costos que manejan. Pues está, está, está bien, mira, son cosas que tenemos aquí, y no, no, no sabemos. No, eh, aquí en Tamoteo, las sabanas, pues ahí, sí, en Tamoteo, las sabanas, pues si alguien quiere escarparse, a lo mejor un fin de semana. ¿Te gusta lo del Temazcal? La verdad, nunca he estado en uno, nunca he participado en uno, pero, pues, pues hace mucha referencia a un sauna, este, ellos ponen como hierbas, ¿no? Y entonces esto te va depurando, y pues es muy cierto, te ayuda como a exfoliar la piel, y él nos comentaba que hacen sesiones, hacen, este, como para ir tranquilizando a la persona, incluso lo utilizan, me decía, para personas embarazadas, o que tienen problemas para el embarazo, utilizan el Temazcal para poder calentar esta parte de la persona que se quiere embarazar, y eso es lo que nos comentaron, de hecho ese día que fuimos, estaba preparando el Temazcal porque iba a llegar un grupo de personas. Ah, miren, hay que apuntarse a la... Pues no hay que irnos a la demandas, digo, yo como no puedo tener hijos. Se ve la fecunda. Para la próxima semana, señor Mendoza César, ¿qué nos tiene? Vamos a preparar una, este, entrevista con una señora que prepara tortillas, este, gruesas, pero le ha puesto como su sello, y tiene muchos sabores. Ah, en el mercado. Del mercado, del, de donde está el... ¿Casablanca? No. Sí, sí, sí. El de Casablanca, sí que hay de yuca, que hay de chis de chicharrón. Y de, ¿quién sabe de los sabores? el mundo de sabores es una maravilla! Y ahí vamos a ir. Buenísimo, buenísimo, no se lo pierdan, a ver si traes, eh, no ha traído nada. Bueno, vamos a la pausa, muchas gracias, Alfredo. Carlos Pellicer Cámara, el Museo de Historia Natural, entre otros que ahora están a la altura de los mejores museos de México. También realizamos una inversión histórica para la rehabilitación y modernización de la ciudad deportiva. Y estamos construyendo el nuevo mercado Pino Suárez con un diseño vanguardista, estacionamiento y modernas instalaciones. Otra obra histórica para los tabasqueños. Estos son los logros del cambio. Tabasco cambia contigo. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonizamos a partir de las seis de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes son aquí en su noticiero. Ahora Noticias. Gana dinero al instante con Digitae. Aumenta tus ingresos desde tu casa o negocio. Con Digitae puedes iniciar tu negocio de venta de tiempo aire multimarca desde tu celular. Contáctanos al número 357-2251 o en Facebook como Digitae y a través de nuestro WhatsApp al 99-33-97-7045. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Más información en Digitae.com Restaurar Los Tulipanes tiene ahora una sucursal más cerca de ti. Con nuestra tradicional gastronomía tabasqueña. Disfruta nuestro desayuno buffet y platillos a la carta. Visídanos sobre Ruiz Cortines a un costado del Parque Museo La Venta. Reserva al 352-0780. El verdadero sabor del evento es a los olivares. A tu confianza respondemos con obras y acciones. Con una de las inversiones más grandes durante un sexenio para mejorar la infraestructura carretera de Tabasco. Con la ampliación a cuatro carriles de la carretera Villahermosa a Pomoca. La reconstrucción de los nuevos puentes Tierra Colorada y Puyacatengo. La construcción del puente de Ixtacomitán, entre otros con los que conectamos a miles de tabasqueños. La reconstrucción, mantenimiento o modernización de carreteras. Y la construcción de nuevos caminos en varias comunidades del Estado. Estos son los negros del cambio. Tabasco cambia contigo. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por sus mensajes a través de las redes sociales. Gracias por los saludos. Muchísimas gracias por aquellos que nos están felicitando a través de las redes sociales por el evento de Orgullosamente Tabasqueña. Muchísimas gracias. Esperamos que todos participen el próximo año, en el 2019, a nombre de Yoyis del Ribero, Sandra Ruiz, una servidora, Marisa Perea y Rocío del Campo. Gracias. Muchísimas gracias. Y tenemos en la línea telefónica... A Miguel Sarracino, y esto para que nos dé un reporte de las actividades que se realizaron hoy en el Congreso del Estado. Y es que a temprano ahora la Junta de Coordinación Política del Congreso Legislativo, pues, entró a sesión y se reunió con los líderes sindicales de este organismo para poder llegar a un acuerdo sobre el pago de la compensación, que desde el viernes pasado, os recordará que en este espacio lo vimos a conocer, que los trabajadores y administrativos y legislativos se manifestaron debido a que en septiembre no se vio reflejado el pago de su compensación. Llegaron a un acuerdo y el reporte completo lo tiene Miguel Sarracino. Adelante, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros ahí en el estudio. Pues ya dicen el panorama de lo que ocurrió este día en el Congreso del Estado. Sin embargo, pues la sesión que inició a las 11.30 de la mañana, en donde los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso se prolongó prácticamente cinco horas, en donde estuvieron discutiendo diversos temas, entre ellos, el pago de esta compensación a los 178 trabajadores sindicalizados que el pasado viernes cerraron prácticamente más de ocho horas el recinto legislativo y en donde estuvieron detenidos a algunos diputados. Esta reunión que estuvo encabezada por los integrantes de las cuatro bancadas que están en el Congreso del Estado pues tuvo algunas discusiones entre ellos mismos. Básicamente la reunión fue a puertas cerradas, sin embargo, se escuchaban parte de los señalamientos que Jera de Washington estaba haciendo. Igual también José Manuel Cepúlveda del Valle, quien es el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista en el Congreso. Al término de esta reunión, compañeros, la presidenta de la Jocopo, Beatriz Villán Pérez, ofreció una rueda de prensa prácticamente sin preguntas y en donde dio a conocer los acuerdos a los cuales llegaron las fracciones parlamentarias que terminaron, otorgar dos mil pesos a cada trabajador en los últimos tres meses, cuatro meses, perdón, de lo que resta de este año, que atiende un honto a casi trescientos mil pesos que van a derogar mensualmente para los ciento setenta y dos trabajadores. Beatriz Villán daba a conocer también de que hay algunos trabajadores que derogaban un recurso de casi cinco mil pesos mensual a cada uno de ellos, algunos alcanzaban dos mil, otros tres mil pesos, sin embargo, se llegó a este acuerdo en donde todos van a alcanzar por parejo dos mil pesos. Ese recurso va a ser obtenido por parte de los acuerdos de austeridad que aplicaron una vez que ellos iniciaron a legislar, que fue al principio del mes de septiembre y de ahí van a obtener los recursos para estar derogando lo que resta de estos meses del dos mil dieciocho. Ya para el dos mil diecinueve pudiera ser que ya estos bonos de compensación no se estén entregando a los trabajadores compañeros. Pues ahí están las negociaciones, finalmente llega un acuerdo, se les pagará septiembre, octubre, noviembre, diciembre y negociarán lo que venga después para el dos mil diecinueve, ¿se afecta? Así es, así es. En cuanto a lo que es esa compensación que se le da a los trabajadores, sin embargo, hay otras treinta y seis pagos que vienen incluidos en el contrato colectivo y que también pues eso ya lo pelea el líder sindical con las autoridades. Eso no se toca, eso mencionó Beatriz Miguel que se va a estar pagando en estos últimos meses y en lo que resta de los siguientes años. Igual, yo voy a conocer que el pago de aguinaldo y el pago de las quincenas a los trabajadores, eso está ahí, eso no va a tener ningún problema en lo que resta de estas quincenas y sería solamente ese tema de ese pago, de esa compensación que fue un acuerdo de pasar a las legislaturas que se les otorga a los trabajadores. Zarracino, si en el inicio de este problema cuando el viernes se desató, se había dicho en primera instancia que no se contaba con el recurso, que este recurso no estaba presupuestado, ¿de dónde sacó el Congreso del Estado el recurso para poderlo entregar? Ese recurso es un apoyo que van entregando los legisladores, anteriormente las bancadas, cada uno destinaba parte de los recursos para generar todos estos pagos a los trabajadores porque efectivamente no es un bono que esté estipulado en el contrato colectivo, hablamos de capítulo 36, diversos monos que se les entrega a los trabajadores y de paro, pues eso es como que una partida especial que destina a los propios legisladores para entregarle a los trabajadores sindicalizados ahí en el Congreso, compañero. Ok, perfecto, Zarracino, muy completo tu reporte, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, compañero Miguel Zarracino, y bueno, pues ahí están. Así estuvieron las cosas el día de hoy. Pues, ¿las un te resuelto, no? Entonces, uno de tantos. Uno de tantos, y es que hoy también se suscitarán otros problemas porque hoy por la mañana maestros y alumnos de la Escuela Normal Rosario María Gutiérrez Esquince encabezaron un primer bloqueo de la semana debido a que las autoridades educativas se negaron a contratar tres maestros y cubrir el pago de sus salarios. En punto de las 7.30 de la mañana, un grupo de 15 personas de la normal se asentaron en la avenida Universidad, en la capital tabasqueña, a la altura de Huelmar, donde comenzaron a colocarse bancas de madera y de los automóviles para colapsar la vialidad. Desde temprana hora, los manifestantes rápidamente se encabezaron y comenzaron a exigir la contratación de dos maestros y un directivo, ya que estaban trabajando, pero aún no se les había dado de alta ante la Secretaría de Educación, por lo que desde el mes de abril estaban labrando sin cobrar sus quincenas. Asimismo, un pequeño grupo de estudiantes pidieron a las autoridades de la Secretaría de Finanzas el pago de becas de manutención que desde agosto no han recibido. En entrevista, el delegado del CENTE en la Escuela Normal Rosario María Gutiérrez Esquince, William Pineda Alegría, señaló que por ahora no han tenido una solución a los casos a pesar de haberse reunido con las autoridades educativas en días pasados. Ese fue uno de los problemas que se asentaron hoy. Y sumado también a este bloqueo, se registró otro en avenida Universidad, esto a la altura de la Secretaría de Educación de Tabasco. Este bloqueo fue encabezado por maestros de la secundaria que también exigían el pago de algunas compensaciones. Y bueno, en entrevista para ahora a Tabasco, el alcalde electo del municipio de Paraíso, Antonio Alejandro Almeida, reconoció que recibirá una gran deuda de laudos, que era lo que les comentábamos hace un momento para todos los alcaldes que entran ya este fin de semana en funciones. de más de 500 millones de pesos, Paraíso, herencia que más de cinco administraciones le han generado. Alejandro Almeida expuso que será después de su toma de protesta cuando revele la información de la situación en que se encuentran las arcas municipales de Paraíso. El alcalde electo de Morena refirió que su administración se enfocará a pagar laudos y crear acuerdos para ir reduciendo la deuda que se tenga, por lo que la creación de obras que beneficien al pueblo paraíseño, pues sí, se verán un poco afectadas. Pues todas esas promesas de campaña que hicieron los alcaldes, la mayoría de Morena, únicamente dos municipios, ¿no? Uno que es el Partido Verde. Zapata y... ¿Y el PAN? Bueno, ¿dónde era el PAN? Era... No, 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 era el PAN. Iban en... La coalición junita. En el municipio de Jonuta. En el municipio de Emiliano Zapata, que son dos partidos de los 17 que no los ganó Morena. Es correcto, pues que van a tener que postergar o posponer esas promesas de campaña, pues para más adelante, porque de entrada sí se van a topar con una serie de problemas económicos y todavía papas calientes que les van a empezar a reventar por lo menos los primeros tres meses. Así que, a ponerse las pilas porque no va a estar nada fácil. Nos vamos. Va a ser complicada esta administración, al menos para los morenistas. Encuentran las arcas sin dinero. Ya todo el dinero está comprometido para el pago de... Gasto corriente. Gasto corriente, más los laudos que vienen arrastrando. Y lo próximo, pues, veremos a ver... Las solicitaciones de las cuentas públicas. Entonces, todo... Al final dos... Híjole, no, si es un... Todo, todo un tema, un tema para los próximos alcaldes que ya entran en funciones a partir de esta semana. Ya son así por la tarde, señora Perea. Ya nos vamos. Gracias por su sintonía. Que tengan un estupendo inicio de semana. Nos vemos y nos escuchamos, si Dios quiere, el día de mañana. Adiós. Hasta mañana. Ahora, Noticias Tabasco presentó...